¿Dónde está la gente más cabida de la gato? ¡Los belliciosos de Carabuela! ¿Dónde está Carabuela? ¡Muy bien, los de la luna! ¡Se siente la bien, hermanos! ¡Los cielos seguidores de Carabuela! ¿Dónde está mi gente de Carabuela? ¡Mulliciosos! ¡Muy bien, mis de la gato! ¿Dónde está mi gente de la gato? ¡Muy bien, los de la luna! ¡Los cielos seguidores de Carabuela! ¡Muy bien, los de la luna! ¡Muy bien, los de la luna! ¡Muy bien, los de la luna! ¡Muy bien! ¡Muy bien, los de la luna! ¡Dónde está la luna! ¡Gracias! ¡Gracias!